Vamos a otras cosas. Aquí en el Distrito Federal se realizó un congreso sobre células madre dentales. Especialistas de todo el mundo señalan que estas células pueden ser usadas para regenerar huesos, cartílagos y piel. Hemos descubierto que la pulpa dental deriva de células pero no son las mismas que se derivan de la médula ósea, de las llamadas mesenquimales, ni tampoco de las mesenquimales que se derivan de tejido de pozo. Pueden ser más. Se extrae un diente, se guarda en un kit y se envía a un laboratorio para la extracción de células madres que serán aisladas y multiplicadas para la criopreservación. Como parte de las actividades del primer congreso científico internacional de células madre dentales, se llevaron a cabo conferencias sobre la situación actual y a futuro de los tratamientos y el combate a enfermedades con la utilización de células madre. Actividad que ha sido objeto de estudio por más de 20 años en países diversos. Algunas de las investigaciones más emocionantes con estas células, en mi opinión, es el trabajo sobre la diabetes. El potencial para tratar la diabetes es una posibilidad real. En el evento, participaron representantes de la Embajada Británica en México, conferencistas de talla internacional, el Instituto Nacional de Rehabilitación y autoridades del sector salud en el Distrito Federal. Los temas, la regeneración ósea en pacientes humanos, los tratamientos, la investigación y los protocolos. El utilizar células que estén bien caracterizadas o bien catalogadas como células madre, que sean de la misma persona, para un tratamiento en esa persona, fuera de lo que son problemas sanguíneos como las anemias o como algunos cánceres de la sangre, es experimental. Con estas alternativas, se pretende dar una solución a futuro para el combate a enfermedades y un seguro biológico. Las células son extraídas en condiciones de seguridad muy importantes, obtienen esas células, las caracterizan, las multiplican un poco y las guardan. Bueno, eso puede ser muy atractivo a futuro. Que eso ya se haga y que las células de ese banco se estén utilizando constantemente en tratamientos, todavía no. Se espera que el gobierno del Distrito Federal, en conjunto con el Instituto Nacional de Rehabilitación y Empresas Privadas, creen un protocolo para la atención de pacientes en cuanto a medicina regenerativa se refiere. El tema, obviamente, es para la recuperación de tejidos óseos. Entonces estamos hablando de problemas de fracturas maxilofaciales, golpes, accidentes. Eso es lo que sería más importante en el tema este de células madre de los dientes. Álvaro Márquez, Foro TV.